Página 118 Página 118 del libro de matemáticas El tema es, vuelvo a repetir la página, 118 El tema es aproximación a la centena más cercana Ya no nos acercamos a la decena, a 10, ya no Si no nos acercamos a 100, a la centena, 100, ¿ya? Entonces vamos a ver ¿Todos ya con su librito? ¿Listos? ¿Cuánto página 118? Página 118 Así, 118 Página 118 Y vamos a empezar a trabajar A ver, voy a preguntar, voy a preguntar a mi amigo Boris Amigo Boris, dígame usted, la centena, ¿cuántas unidades tiene? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuántas unidades? Muy bien, muy bien. Ahora sí, empezamos a trabajar. No entró mi amiga Valentina, perdón, mi amiga Tanira, ¿verdad? Tanira no ha entrado a clase, ¿verdad? Ya, listo. Ahora sí. Tengo 20, con Tanira sería 21. Yo acá estoy controlando todo, 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 todo. Ya, muy bien. Seguimos. Aproxima. Vamos a ver qué cosa nos pide. Aproxima. Ana y César han ganado puntos en los juegos. Uy, nuestro libro hoy día nos está hablando de muchos juegos, ¿verdad? Dice, han ganado puntos en los juegos. Ahora quieren canjear un premio, cada uno. Si aproximan sus puntos a la centena más cercana, ¿qué premios podrían canjear? Ahora, César dice ahí, mira lo que dice César, tengo 720 puntos. Apúntalo tú por ahí, por algún papelito, que César tiene 720 puntos. Yo también aquí lo voy a anotar, los puntos que tiene nuestro amigo César. Dice que tiene 720 puntos. César, vamos a ver. Y también dice que nuestra amiga Ana tiene 830 puntos. Ana tiene... Uy, un ratito, chicos. Ya estoy con la luz apagada. Aquí lo hacemos. Ana tiene 830 puntos. Entonces, pongo 830 puntos que tiene Ana. Y atrás, ahí, donde está el armario, está el armario con los premios, vemos que hay una linda pelota que vale 700 puntos. También tenemos una bonita raqueta que vale 800 puntos. Y también tenemos unos patines que valen 900 puntos. Y acá dice bien clara la enseñanza que nos están dando, que hay que acercarnos a la centena. Ojo, César tiene 720. Puedes ver ahí tu recta numérica, ¿verdad? Estás mirando la recta numérica. En el 720, dice puntos de César. Y los puntos de César están más cerca, Abby, ¿a qué centena? Los 720 puntos de César, ¿a qué centena está más cerca? A 700. A 700 unidades, ¿cuántas centenas serían, Abby? Sí. ¿Cuántas? Siete. Siete, muy bien. Entonces, los puntos de César están más cerca a la centena siete. Y los puntos de Ana, Ana tiene 830 puntos. Y yo le voy a preguntar a mi amiga Ico, amiga Ico, los puntos de Ana, ¿a qué centena están más cerca? Mire usted ahí su recta numérica. ¿Cuántas centenas son? ¿A qué centena están más cerca los 830 puntos de Ana? ¿Ocho cientos veinte? No, 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 vamos a prestar atención, ¿ya? A ver. Amigo... Alguien de Alessandro no tiene el librito. Amiga Yajaira, ¿a qué centena están más cerca los 830 puntos? ¿A qué centena están más cerca los 830 puntos? ¿A qué centena? Se desmayó Yajaira, creo. ¿Yajaira? No la veo a Yajaira por allá, apareció Yajaira. ¿A qué centena está más cerca? ¿Ah? ¿En puntos de Ana o en el punto de César? No, Ana, Ana. Ana tiene 830 puntos. ¿A qué centena está más cerca? ¿Ochocientos? Oh, 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 oh. Voy a empezar a cantar yo. Mis espera. A ver, mis espera, mis... ¿Yo cómo voy a ser pera? Yo no soy pera. Pero no soy pera. Ya, a ver. ¿A qué centena? ¿Yajaira? 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 ¿Cuántas centenas está más cerca? Sí, 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 sí. ¿A 900? Ya, a 900 unidades. ¿900 unidades cuántas centenas es? Nueve. Nueve. Entonces está más cerca la centena, nueve. Ahí en el libro está, chicos, en el libro está. Miren bien su libro. Continuamos. Los puntos de César están, vaya usted leyendo conmigo, los puntos de César están entre 700 y 800. La centena más cercana a 720, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? La centena más cercana a 720, ¿cuál es? A ver, Efraín, ¿cuál sería la centena más cercana a 720? 700. Escúchame bien, la centena. 700 son las unidades que tiene esa centena. ¿Cuál sería la centena? 7, la centena 7, 7. 7 centenas son 700 unidades. La pregunta es, ¿a qué centena? A la centena 7. Si yo preguntaría, ¿a cuántas unidades de la centena 7? 700, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, esta intervención de amigo Efraín. Continuamos. ¿Listos para responder? A ver, a ver, los puntos de Ana están entre 800 y 900. La centena más cercana a 830 es, ¿quién me dice? A ver, Boris levantó su paleta. ¿Cuál sería la centena más cercana a 830? ¿Ocho centenas? Muy bien, a 8 centenas es la decena más el valla, a 830. Ya estamos encajando, ¿verdad? Nuestras ideas, ¿ya? Seguimos. César podría canjear la... A ver, ¿la qué? Daniela, ¿la qué? La pelota. Muy bien, baje su raqueta, este... Perdón, su paleta, Daniela. Y Ánala, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, y Ánala... Voy a ver. A ver, ¿quién? Hillary, a ver, y Ánala... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué canjería, Ana? ¿Qué canjería, Ana? ¿La? ¿La? La raqueta, la raqueta, Hillary, la raqueta. César podría canjear la pelota y Ana la raqueta. Muy bien, seguimos. Voy a ir viendo la hora porque no me quiero pasar. Ya, todavía estamos a tiempo. Continuamos. Uno, ahora sí, todos, ¿ah? Uno, escribe la centena más próxima a cada número. Ayúdate con la recta numérica de la parte superior de tu libro. Dos minutos, háganlo. Escribe la centena más próxima a cada número. Sí, pero ya no tengo el libro. Bueno, vuelvo a repetir lo que dije hace unos momentos. Todos los fines de semana o el día domingo estoy mandando los números de las páginas para que puedan imprimir o copiar el tema en el cuaderno. Mira, es que yo busco ahí en WhatsApp y no hay nada. Bueno, pásele usted a su mamá el celular para que su mamá lo pueda ubicar porque yo mando todos los fines de semana. No, mi mamá puede mandar para que manden los libros. Continuamos. Escribe la centena más próxima a cada número. Ayúdate con la recta numérica de la parte superior. Mis, ¿puedo ir al baño? La mis está ocupada. Seguro está ocupada con su familia. Mis, ¿puedo ir al baño? Vaya, mi amor, vaya. ¿Qué pasó? Me fui y empezaron a hablar. ¿Estamos igual que en el salón? He estado parada aquí a ver quién habla. Muy bien. Pasaron los dos minutos. Rápidamente. Ahora sí, voy a agarrar mi lista para poder participar todos. Ahora sí con la lista. Empiezo a preguntar. Amira, ¿cuál es la centena más cerca a 732? 700. Escuchen, chicos, bien. Escuchen. No estoy preguntando las unidades de la centena. Estoy preguntando la centena. Amira, ¿cuál sería, Amirita, la centena más cerca a 732? Siete. Siete. Muy bien, Amira. Continuamos. Sigue, Valentina. Valentina, ¿cuál sería la centena más cerca a 887? Rapidito, Valentina. Ochocientos. Escuche bien. ¿Cuál sería la centena más cerca a 887? Valentina. No, no, no. ¿Perdón? A ver. Ya, a ver, Valentina está en deuda. Ah, ya. Vamos a ver. Vos, ¿cuál sería la centena más cerca a 887? ¿Vos? ¿Cuál sería la centena más cerca a 887? ¿La centena cuál sería? ¿Estás apagado? ¿Cuál sería? Dos centenas. No, mi amor. A ver, vamos a ir escuchando bien, ya. Escucha, escucha, a ver. Ahora también me debes vos una respuesta. Voy con Tanira. Tanira, ¿cuál sería la centena más cerca a 887? ¿Rápido, Tanira? Fuerte, no te escucho. ¡Novecientos! Escúchame bien, novecientos son las unidades, pero ¿cuál sería la centena? ¿Cuántas, novecientas unidades hay? Nueve, muy bien, muy bien, Tanira, nueve, muy bien. Continúo. Sigue Denise. Denise, ¿cuál sería la centena más cerca a 841? Es ocho centenas. Muy bien, Denise, ocho, muy bien, Denise. Sigo con Luciana. Luciana, ¿cuál sería la centena más cerca a 724? Cuatro, fuerte, fuerte, Luciana, ¿cuál sería? Siete centenas. Muy bien, Luciana, siete, muy bien. Continúo con Javier. ¿Cuál sería la centena más cerca a 790? Sería mis ocho centenas. Muy bien, Javier, muy bien. Gracias, mía. Ya, Efraín me dijo que no tiene libro, ¿verdad, ya? Entonces, esperamos a la próxima ya que Efraín cito con su libro. Después de, o perdón, con sus hojitas, no importa, ¿ya? Muy bien, Efraín queda acá. Boris, Boris, ¿cuál sería la centena? Aunque ya participaste, ¿verdad, Boris? Ya participaste. Sí, ya me acordé que participaste. Boris ya participó. Por favor, guardamos silencio. De Boris sigue, de Alessandro, también esperamos para la otra semanita. ¡Mis, mis! Dime. Este, pregúntame, pregúntame, porque en mi teléfono tengo las hojas. Muy bien, de Alessandro. A ver, ¿cuál sería la decena más cerca a 879? Ocho. Ocho. Oh, oh. No. A ver, sí. La decena más cerca a 879. Mira. ¡Siete! No, de Alessandro. A ver, escucha la respuesta de otro compañero. Viene Abby, ¿cuál sería la centena más cerca a 879? ¿Avi? Nueve centenas. Muy bien, Abby, nueve centenas. Muy bien. Ahora sí paro ahí para luego intervenir en la otra página. Y luego a los que se equivocaron, pueden poco a poco, vamos a ir participando. Igualito nomás, no se preocupen, porque Javier no me utilice, por favor, el chat. No utilicemos el chat, por favor. Ya, seguimos. Javiercito, borra eso, mi amor. Seguimos. Página 119. Dos. Vamos a ver. Escribe tres números que se aproximen al número que se indica. Tres números que se aproximen al número que se indica. Voy a preguntarle, después de Abby sigue, mi amigo Joaquín. Pero Joaquín también creo que le falta libro, ¿verdad, amigo? Sí, me falta libro. Mira, mi amiga Aiko, mi amiga Aiko, a ver, amiga Aiko, te están poniendo el número 200. Dime tres números que se aproximen a ese número. ¿Vece? ¿Vece? Que se aproximen, que estén más cerca a este número. ¿Cien? Aiko, lo que esté más cerca, 200. El número que esté más cerca, 200. ¿300.000? Ya pasó. Ya te pasaste. A ver, escucha Iquito, ya, para poderle responder. Aiko, entonces, me debe acá, ¿dónde está? Ahí. Artur, Artur, ya, Artur, dame tres números que se aproximen a 200. Sí, primero dime uno, a ver, primero dime uno. Que esté cerca 200. ¿235? No, eso se pasó, se pasó. Que esté cerca 200, a ver. Ah, 190. Ah, 190. Muy bien, 190. Puedes ir copiando ahí, o también puede ser otro número que tú hayas puesto, no te preocupes. 190. El otro número... Sí, ya no tengo el libro. El otro número, Artur. Otro número que se aproxime a 200. Está muy bien tu respuesta, pero otro número... ¿Que esté por ahí entre esos? Sí, no te escuches, ya, muy bien. ¿Artur? No me escucha Artur, creo. A ver. Bueno, ya él nos dijo un número que estaba bien, está muy bien, 190. Está cerca a 200. Muy bien, Artur. A ver, Daniela, ¿qué otro número ha puesto? Dígame un número usted que haya puesto. No sé si está bien, 200. Dígame nomás, dígame. 201. No, ya se pasó. No se aproxima, ya se pasó. A ver, Artur ya le puse, Artur ya acá está con su punto, muy bien. A Ico. Un número antes. A Ico, sí, a Ico. Ya más o menos te diste, te has dado cuenta. Dame otro número que se aproxime a 200. 200. ¿108? No, que se aproxime. Artur ya nos ha dicho 190. Está bien cerquita para 200. Tienen que ser números que estén cerca. A ver. 118. Ah, vaya pensando ahí, ya vaya pensando. Muy bien, continúo con... Benjamín. Benjamín, un número que se aproxime a 200. ¿Me estás tomando por lista? Sí. Un número que se aproxime a 200, Benjamín. 180. 180. Agrégale 5 más. 185. 185. 185. Está cerquita 200. Muy bien, Benjamín. Daniela. Porque ya no tengo el número que se aproxime a 200. 199. 199. 199 por 1 llega a 200. Muy bien, Daniela. Muy bien. Gael, un número que se aproxime a 200. Ustedes vayan completando ahí en su libro. ¿A 200? Sí, Gael. Un número que se aproxime a 200. ¿Cuánto? Ah, es que ciento... Es que ciento... Es que ciento noventa y... Ocho. 198, claro. Está muy cerca a 200. Buena respuesta. Hillary. Vamos al otro. Un número que se aproxime a 300. Yo mismo, please. Un ratito, un ratito. Hillary. Un número que se aproxime a 300. 290. 290. Muy bien, Hillary. A ver, me pidió la voz mi amigo de Alexandro. A ver, de Alexandro. 1.000 en la 2, que me he confundido. En la 200. De ahí sabes. A ver, un número que se aproxime a 200 de Alexandro. 250. Ya, 250. Pero no está tan cerca porque le faltaría 50. 295. 295. Ese sería el que se aproxima a 300, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien de Alexandro. Aquí está, entonces, de Alexandro. Ya tiene su punto. Continúo con mi amiga Yajaira. Un número que se aproxime a 300, Yajaira. 300, este... 310 o 320 o 330. Yajairita, que se aproxime. No que pase. Que se aproxime a... Que se aproxime a 300. 300. ¿Yajaira? 200... 297. Claro. 297, 298, 299, 300. Ahí está, bien próximo. Muy bien, Yajaira. Mi amigo Mateo. Un número que se aproxime a 300. 300. 300. ¿Yajaira? A ver, Mateo. A ver, Mateo. A ver, Mateo. Mateo. Joaquín, le voy a pedir un favor. Levante usted su carita y yo le voy a acceder. Hemos dicho que no vamos a utilizar el chat para nada. ¿Ya? Muy bien. Mateo. A ver, que piense mi amigo Mateo. Y le voy a preguntar entonces a mi amigo Joaquín un número que se aproxime a 300. ¿Cuántos? 259. 259. 99. Ya, muy bien. Por uno, ya casi muy cerca. Muy bien. Continúo con mi amiga mía. Un número que se aproxime a 300. Que se aproxime a 300. Que se aproxime. 259. 295. Claro, 295. Muy bien, mía. A ver, aquí no hay necesidad de libro porque ya es un proceso de la matemática. Le voy a preguntar a mi amigo Efraín para que obtenga su punto. Un número que se aproxime a 300, Efraín. Un número que se aproxime a 300. Que sea próximo a 300. 209. Dos, 209. 209. No, está próximo a 300. Está bien lejos. Podemos aproximar desde ya desde el 270. Que le faltan 30 unidades para llegar a 300. 290. 290. 290. Ya, 290. Muy bien. Hay que estar atento, mi querido amigo. Ya. Muy bien. Vos, mi amigo vos. Un número que se aproxime a 300. 290. 290. 290. Muy bien vos. Le faltarían 10 unidades para llegar a 300. Muy bien. Muy bien. Valentina. Un número que se aproxime a 300, Valentina. Efraín, ¿puedes, por favor, apagar tu micrófono? Gracias. Valentina. ¿Valentina? Un número próximo a 300, ¿vale? A ver, vamos a esperar que Valentina pueda encontrar un número. A Ico, un número que se aproxime a 300. 298. Muy bien, A Ico. 299, 300. Por dos unidades ya llegaste. Muy bien, A Ico, recuperaste tu punto. Muy bien. ¿Dónde está? Acá está mi amiga Ico. Muy bien. Entonces, chicos, ustedes van a resolver la página 119. Y la van a resolver para afianzar más nuestro conocimiento. Hemos terminado nuestro curso de matemáticas, el cual hoy día nos ha enseñado, a ver, vos, creo que quieres decirme algo vos, a ver. Yo. Mi, soy yo. Dime, dime. Una consulta, en la página 118, la aproximación a la centena de 732, o el número 724, no me queda a mí un poco claro. A ver, a ver. Cuando la decena es mayor o menor a 5, se aproxima, si es mayor a 5, se va a la centena mayor. Claro. Si es mayor de 5, se aproxima a la, la centena 5 se aproximaría a la centena 6. Ya, pero por ejemplo, 732, la decena es 3, se aproximaría a 700. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver. Ah, 732, se aproximaría a la 7. A 700 porque la decena es 3, ¿verdad? Claro. Se aproxima a la centena 7. Ah, ya, correcto. Ya, ya. Ya. Muy bien, chicos, ahora sí, ya hemos terminado nuestras clases de hoy día. Vayan resolviendo su librito y nos vemos mañana, ¿ya? Y ahora creo que tenemos tiempo para cantar porque como de aquí ya no hay otra clase, vamos a cantar algo. A ver. Mi, nos quedamos hasta las 13. Mi. No, chicos, sí. Díganme. Nos quedamos hasta las 10 de la mañana. Muy bien. Hasta las 10 de la mañana. No se olviden de utilizar chimuelo para las clases. Hasta las 10 de la mañana. Voy a pedirle, a ver, voy a pedirle, por favor, voy a pedirle, por favor, a mi amiga, a ver, quién llega temprano, uno de los que llegan temprano, uno de los que llegan temprano, va, va, se va a dividir en tres, ¿ya? Mañana les toca inglés, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir a mi amigo, hoy día le pido a mi amigo vos, que mañana le indique usted a la profesora con mucho respeto. Mis, hemos hecho estos chimuelos para que cuando se lo presentemos vamos a intervenir, ¿ya? Mis, y le tenemos que decir también que haga su chimuelo verde. Claro, con mucho respeto, no le vayan a decir, ay, mis, haz tu chimuelo, pues, mis, tú también. No, con mucho respeto, chicos. Mis, pero para qué es el chimuelo verde, porque si no, ya no va a saber para qué es el verde. Mañana escojo para el profesor de música, ¿ya? Muy bien, díganme vos. Mis, pero hoy día no hiciste tu chimuelo verde. ¡Sí! ¡Sí, lo tiene! ¡Ahí está mi chimuelo verde! ¿Ya? Muy bien, chicos, nos vemos mañana. ¿Dónde está bonita? ¡Sí, yo qué bonito! ¡Ya es hora de escucharme! ¡Ya es hora de escucharme! ¡Chao, mis! Mis, yo tengo tres leches. Mis, yo tengo tres leches. ¡Chao, mis! ¡Chao, chao, chao! Mis, yo tengo tres leches.